Oye, ¿qué bien nos estamos pasando por el día de hoy por acá? Deja tú, ya recorrimos todas las fiestas del sol. Y lo que falta. Y lo que nos falta, y lo diario, de aquí al 26 vamos a estar. Imagínense, vamos a ver bailar a Julio González, ¿qué te parece? Perfecto, a ver, vamos a abrir poquito para que lo capten, ¿no? Va a sacar pareja, yo creo que va a sacar pareja, va a ver quién baila aquí. Oye, porque toda la gente viene y se divierte aquí a fiestas del sol. Así es, es lo que estamos diciendo hace rato, a todos los que vinieron, que suave, a los que se quedaron ahí en su casa, se la perdieron pero feo. Así es, y nosotros gozando de la vida aquí con el Proyecto Norteño, oye, qué bárbaro, mira. Nosotros sufriendo como siempre. Ay, 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 a mi Julio, mira. Y el Julio baila, así. Ay, ay, sale mi Julio. Oye, qué bárbaro, te digo que en las fiestas del sol uno se hace loco, ¿verdad? ¿Qué trae en la mano, eh? ¿Qué trae en la mano? Mira, hay un llavero. Pero mírale la cara, la cara, la cara. ¡Qué felicidad! Pero es un llavero, se lo va a guardar. ¿Alguien lo espió? ¿Se espiaron, verdad? No, es un recuerdito que me mandó un admirador, le mandamos un saludote con mucho gusto. Después te lo enseño también el llavero. Algo quiere y no es dinero. ¿Qué será? Porque se lo regalaron y lo trae en la mano. Y no lo suelta, hasta lo oíra. Bueno, nosotros seguimos aquí en fiestas del sol y en tres gruperos. Así es, ahorita le decimos qué era, eh. Vamos.